En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos decir que la parte pastoral, o la parte de evangelización, o la parte de comunicación, es la conclusión lógica de todo curso de teología. Efectivamente, el conocimiento de Dios, si es un bien para nosotros, es un bien también para nuestros hermanos. Y se puede decir que en un curso sobre el misterio de Dios, sobre el misterio trinitario, ese comunicar lo aprendido es particularmente difícil. Nos hemos dado cuenta que hay tres dificultades principales. Les invito a que tomen nota de ellas, porque son las que tienen que ver con la parte de la comunicación, de la evangelización, de la pastoral. Hay tres dificultades principales. La primera dificultad sobre el misterio trinitario es, indudablemente, el lenguaje. A lo largo de nuestro curso, en la parte sistemática, que ya hemos concluido, nos hemos dado cuenta que se necesitan palabras muy específicas, con significados muy precisos. Palabras como naturaleza, esencia, persona, procesión, relación, noción. Todas estas palabras, que uno las puede utilizar en su lenguaje cotidiano, de una manera, llamémosla informal, desprevenida, son palabras que adquieren un significado muy preciso cuando llegamos a la Trinidad. Y por eso, una pregunta que uno se hace desde el punto de vista pastoral, es, ¿cómo se podrá comunicar esto? Si estoy, por ejemplo, en una misión, en un campo, en una vereda, como decimos en Colombia, aquellas regiones, pequeñas regiones, en torno a municipios rurales principalmente, si estoy en una vereda, ¿qué voy a hacer con todo ese vocabulario? Ese es un desafío bastante grande. De eso vamos a seguir hablando. No lo respondemos en este momento. La segunda gran dificultad que encontramos es que la imaginación, que suele ser una aliada en los temas de misión, en los temas de pastoral, la imaginación no es la mejor ayuda cuando nos encontramos con esta clase de desafío, con esta clase de mensaje sobre la Trinidad. De hecho, la mayor parte del mensaje trinitario escapa a nuestra imaginación hasta tal punto que la imaginación se convierte más en un obstáculo, en un estorbo, que en una ayuda. Lo que nosotros intentamos imaginar siempre se refiere a cosas que están cercanas a nuestra experiencia. Yo puedo imaginar, imaginar qué es, volver imagen. ¿Y de dónde saco yo las imágenes? De mi experiencia, de mi conocimiento. Finalmente, de las cosas creadas. Pero resulta que las cosas creadas no tienen comparación posible con la Trinidad, que es creadora, que está más allá, que es anterior y superior a todo lo creado. Nosotros no tenemos ninguna realidad creada que refleje el misterio trinitario. Entonces, ahí tenemos una dificultad bastante grande. Hemos comentado en otras ocasiones que hay unas pocas imágenes que parece que ayudan, y las repito aquí. La imagen de ese triángulo equilátero que al mismo tiempo es triángulo desde cualquiera de sus vértices. O la imagen provista por Santa Catalina de Siena que nos habla del fuego, de la luz y del color para referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es una imagen útil, es una imagen que puede servir, pero como todas las otras imágenes, también tiene sus propias limitaciones. Desde mi punto de vista, esta es una opinión puramente personal, desde mi punto de vista, las demás imágenes, incluyendo el trébol, incluyendo esos cuadros, seguramente ustedes han visto esos cuadros, en donde aparece tres veces la cara de Jesús, como mirando de frente, mirando un poco hacia un lado, mirando hacia el otro lado, o tres personas que están comiendo en torno a una mesa, esas imágenes en realidad tienden a la confusión, al modalismo o al triteísmo. Por eso, no son imágenes que yo personalmente pueda recomendar. Ahí, esa es una opinión personal, pero una opinión que hemos sustentado a lo largo de la presentación sistemática del curso. Entonces, llevamos dos dificultades. La primera, que cuando nosotros hablamos de la Trinidad, hay un lenguaje demasiado elaborado, demasiado destilado, demasiado preciso. Segundo, tenemos también la dificultad de que nuestra imaginación no ayuda. Y el tercer gran obstáculo, desde el punto de vista de la evangelización, desde el punto de vista de la pastoral, es que en estos temas se han presentado las más dolorosas divisiones dentro de los cristianos. Es decir, prácticamente toda herejía, de una manera o de otra, tiene que ver con nuestra fe en el misterio trinitario. Y por consiguiente, se puede decir que este misterio trinitario es como una especie de campo minado en el que muy fácilmente se pueden decir cosas absurdas, cosas equivocadas o francamente herejías. Muchos sacerdotes hemos experimentado esta dificultad cuando llega la fiesta litúrgica de la Santísima Trinidad. Porque evidentemente lo que hay que hacer en esa fiesta es predicar sobre el misterio trinitario. Entonces, tratemos de dar respuesta a estas objeciones. ¿Cuál es la mejor idea? ¿Cuál es la mejor manera de presentar el misterio trinitario? Lo que yo he visto, lo que creo que me ha servido, lo que he tratado de practicar, y lo que he visto en otros es una combinación de dos cosas. Primero, acercarnos al dato bíblico. Es decir, dejar que sea el dato bíblico, el dato revelado, el que sugiera el misterio, el que nos invite al misterio, el que nos lleve al misterio. Ese es el primer punto. Buscar que se pueda escuchar el mensaje revelado. En la segunda parte de esta clase, hoy mismo, vamos a hacer ese ejercicio con algunos textos bastante conocidos. entonces, más que tratar de jugar con la imaginación, que es algo que finalmente lleva como una especie de triteísmo, más que tratar de buscar esa imaginación, mi sugerencia es que démonos más con el texto bíblico. Eso hace mucho bien. Y la segunda sugerencia es en la medida en que sea posible, mostremos los límites del discurso. ¿Qué queremos decir con esto? Es lo que sucede cuando uno predica sobre la Trinidad. Al predicar sobre la Trinidad, nosotros realmente no sabemos lo que Dios es, pero sabemos cuándo se ha hablado erróneamente sobre Dios. Esa frase te puede servir. Nosotros no sabemos exactamente qué es Dios, cómo es Dios, pero tantos siglos de teología, tanto esfuerzo de los teólogos, si tiene un aspecto positivo. ¿El aspecto positivo cuál es? Que se puede se logra distinguir lo correcto de lo incorrecto. Entonces, al predicar sobre la Trinidad, las sugerencias son, no pretendas enredarte tanto con imágenes, más es lo que estorban que lo que ayudan. Acércate a los textos bíblicos, sobre todo hay algunos que nos ayudan bastante, y deja bastante claros cuáles son los límites, de manera que las personas por lo menos sepan en qué momento se han salido del camino. La verdad es que eso es lo que nosotros hacemos cuando hablamos de la Trinidad. Nosotros no estamos describiendo a Dios, nosotros no estamos diciendo cómo es Dios, más bien toda esta enseñanza trinitaria lo que hace es como poner unos límites para que nosotros no nos salgamos a tierras del error, para que no caigamos en el error. Entonces, una buena predicación trinitaria no utiliza tantas imágenes, se apoya generosamente en la Sagrada Escritura y deja algunas advertencias claras sobre los límites que no se deben pasar. Esas son las sugerencias generales. Otro dato muy importante que ya lo hemos mencionado en nuestro curso, recordemos que el conocimiento de Dios se da fundamentalmente por con naturalidad. Si no habías tomado nota de esa palabra, por favor escríbela. Conocimiento por con naturalidad. Conocimiento por con naturalidad, o dicho con una palabra más simple, por familiaridad, es el conocimiento que uno tiene de una persona, no porque la haya estudiado como tal, sino porque ha vivido con ella, porque ha compartido con ella. es el tipo de conocimiento que nosotros tenemos en nuestra propia familia. Cuando nosotros recibimos una pregunta, cuando alguien nos pregunta algo sobre el papá, la mamá, un hermano, nosotros no hablamos porque hayamos leído un libro sobre cómo es mi papá, un estudio sobre cómo es mi hermana, no, yo puedo decir un poco sobre cómo es mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá, porque he vivido con ellos. Este es el conocimiento por con naturalidad. Por eso, una verdadera espiritualidad trinitaria deja claros esos que hemos llamado límites, deja claros los límites, pero se preocupa más, quiere interesarse más por esa experiencia, ese convivir, ese estar con Dios. El estar con Dios, esa es la clave. Y ese estar con Dios es el que lleva a que la persona pueda tener un conocimiento de Jesucristo no simplemente como una teoría que se estudia en un curso, sino como lo que es, el que vive, el que reina, el que transforma las vidas. Entonces, la espiritualidad trinitaria busca que la persona tenga experiencia del Hijo, experiencia del Padre, experiencia del Espíritu. De este modo, una predicación adecuada sobre la Trinidad y una espiritualidad correcta sobre la Trinidad hace que la persona, lo mismo que nosotros, pueda avanzar en su conocimiento sobre Dios. Combinemos entonces lo que hemos dicho sobre la Biblia y sobre este tipo de experiencia. Es aquí donde tenemos que mencionar algunos pasajes, pasajes bíblicos que nos ayudan a entrar en la manera como Dios se reveló. Nosotros decíamos en otra clase, la Trinidad inmanente es la misma Trinidad revelada o económica Trinidad económica quiere decir la Trinidad que se ha mostrado en la economía de la salvación. Economía de la salvación es la manera como Dios ha administrado sus dones, su providencia, su presencia incluso podemos decir para que nosotros lleguemos a conocerlo. La palabra economía en teología significa la manera como Dios con sabiduría y providencia se ha manifestado. Entonces nosotros hablamos de la Trinidad inmanente, lo que Dios es en sí mismo, y la Trinidad económica, la manera como Dios se ha manifestado. pero la Trinidad económica, el modo como Dios se ha mostrado, me habla de cómo es Dios en sí mismo. Siguiendo este principio, los pasajes bíblicos en que se nos habla del Padre y del Hijo, o del Padre y el Espíritu, o del Padre, el Hijo y el Espíritu, esos pasajes bíblicos son nuestro mayor auxilio tanto para nosotros mismos como para la predicación. El primero de estos pasajes tiene que ver con el Evangelio, primero llamémoslo así cronológicamente, tiene que ver con el Evangelio según San Lucas. Si nosotros vamos al capítulo segundo de Lucas, encontramos aquella escena en que Jesús discute con los maestros de la ley, es a partir del versículo número cuarenta y uno del capítulo segundo, capítulo cuarenta, capítulo segundo, versículo cuarenta y uno de San Lucas. Vamos a compartir ese pasaje, el texto quiero decir y miramos un poco qué es lo que nos presenta. El niño Jesús discute con los maestros. Sus padres observa el uso de la palabra padre que va a ser por supuesto lo esencial aquí. A ver, tenemos que organizar esta ventana para que se pueda ver lo mejor posible. Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua y cuando cumplió doce años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta y al regresar ellos después de haber pasado todos los días de la fiesta el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Todo el tiempo se está utilizando la expresión padres claramente se refiere a María y José suponiendo que iba en la caravana anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos al no hallarle volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que después de tres días le hallaron en el templo sentado en medio de los maestros escuchándolos y haciéndoles preguntas y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas cuando sus padres le vieron se quedaron maravillados y su madre le dijo hijo porque nos has tratado de esta manera mira tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia entonces él les dijo porque me buscabais acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre fíjate lo estaban buscando sus padres y él dice yo tengo que estar en la casa de mi padre incluso en esta edición tipográfica aquí aparece el padre cuando se refiere a Dios aparece con mayúscula aquí lo ves no padre cuando se refiere a Dios mientras que los padres refiriéndose a María y José aparecen con minúscula una pequeña ayuda que nos dan en la tipografía ellos no entendieron las palabras que él les había dicho y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón bueno que hay que destacar en este pasaje que es el primero que nos interesa vamos a mirar varios pasajes de Lucas de Mateo y de San Juan son los pasajes que vamos a ver estamos en el de Lucas que hay que destacar aquí en primer lugar está el contraste entre los padres llamémoslos así de la tierra y el padre del cielo ese es el primer elemento que hay que destacar nos dice sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años dice también el texto que Jesús tenía unos 12 años aquí conviene recordar cuáles eran las costumbres en la crianza de los niños y las niñas entre los judíos para los judíos el niño o niña hasta los 12 años estaba básicamente con la mamá estaba bajo el cuidado de la mamá pero los 12 años marcaban una diferencia hacia los 12 años de edad las niñas seguían con la mamá diríamos por corto tiempo porque la costumbre en aquellos lugares era que las niñas o mejor dicho que las mujeres se casaban eran dadas el matrimonio debo ser más preciso eran dadas el matrimonio muy temprana edad esa edad de los 12 años es más o menos la edad a la que suele presentarse lo que llamamos el desarrollo en las mujeres es decir la mujer inicia sus periodos y tiene esa capacidad de ser mamá dentro de este mundo judío podemos decir que la demora la tardanza era que la niña pudiera ser mamá apenas puede ser mamá ya es pronto dada en matrimonio por eso en esas culturas y eso sigue siendo cierto todavía en el islam se encuentran lo que para nosotros puede resultar escandaloso matrimonios de niñas de 13 de 14 años para nosotros esa no es edad pues para casarse una mujer para ellos era más bien lo normal entre otras cosas porque la vida de la mujer giraba completamente en torno al hogar es decir que ser hija y pasar a ser mamá era un proceso extremadamente rápido dentro de esa cultura se pasaba de ser hija a ser mamá en muy poco tiempo sobre los 12 años de edad los niños ya no estaban más con la mamá sino que pasaban a estar más tiempo con el papá que era al mismo tiempo que era a la vez el educador el entrenador la gran mayoría de los oficios eran hereditarios de tal modo que si el papá era carpintero más o menos a partir de los 12 años empezaba a educar a su hijo que pasaba a ser también su aprendiz educaba entrenaba a su hijo en el oficio para que el hijo en los años que nosotros llamamos de adolescencia y de juventud se entrenara tuviera un oficio con que ganarse la vida ese entrenamiento podía durar 5 7 8 10 años la idea es que fuera realmente bueno en su oficio zapatero sastre pastor carpintero que fuera muy bueno en su oficio para qué para que hacia los 20 años de edad o incluso menos él se casara también y entonces tuviera un oficio con el cual ganarse la vida para sí mismo y para su familia esto muestra que hacia los 12 años de edad había una especie de punto de quiebre ese punto de quiebre es que el niño o la niña pues cambiaba su vida la niña porque ya tenía que prepararse para un matrimonio que no debía estar muy lejos y el niño porque tenía que entrenarse para tener un oficio los 12 años marcaban esa especie de punto de inflexión ese cambio otra cosa que hay que tener en cuenta es que si nosotros hablamos de este cambio quiere decir que también había como una incertidumbre cuando Jesús está a los 12 años no es completamente claro si ha de estar con la mamá o con el papá y este dato es importante porque debemos también recordar cómo eran las peregrinaciones que se realizaban en aquella época sabemos que la ciudad de Jerusalén se llenaba de peregrinos tenía que ser una verdadera invasión de gente y en esa abundancia de peregrinos claramente no había suficiente hospedaje las familias con mucha frecuencia no permanecían juntas sino más bien lo que se hacía era una especie de campamentos de manera que en lo que nosotros llamaríamos un solar un jardín un patio en un espacio como esos se arreglaba para que durmieran muchos hombres y en otro espacio las mujeres con los niños también durante el camino el régimen era diferente los varones solían ir a pie las mujeres iban con los niños muchas veces las mujeres iban montadas en distintas bestias especialmente asnos burritos ahí iban las mujeres con los niños y seguramente ahí también iban las provisiones para el camino no necesariamente iban juntos en el camino es decir en una jornada típica de peregrinación es muy posible que fueran por un lado mujeres con los niños con las provisiones y por otro lado los varones los varones que iban a pie podían tomar atajos de todas maneras les iba a tocar un camino bastante difícil podían tomar atajos o zonas o lo que a veces llamamos desechos dicen nuestros campesinos un desecho es decir un camino improvisado que tal vez no era el más adecuado para las mujeres entonces las peregrinaciones incluían hombres por un lado en el camino mujeres por otro lado usualmente se encontraban al final de la jornada y seguían avanzando día por día cuando llegaban a la ciudad de Jerusalén los hombres dormían en una especie de campamentos dormían muchos las mujeres con los niños dormían en otro sitio es necesario conocer todos estos detalles para entender por qué se les pudo perder Jesús efectivamente Jesús a los 12 años estaba por así decirlo en el borde y era muy fácil que José pensara que Jesús que estaba en ese borde en esa ambigüedad que Jesús se había quedado con la mamá y es muy fácil que María pensara ya mi hijo ha crecido Jesús estará con los varones Jesús estará con el papá eso explica por qué podía extraviárseles Jesús cuando ellos salieron de Jerusalén seguramente se presenta esto que Jesús piensa María que está con José piensa José que está con María pero cuando empiezan a regresar fíjate lo que nos dice el versículo 44 suponiendo que iba en la caravana anduviera un camino de un día recuerda que lo usual era que pudieran separarse hombres por un lado mujeres por otro lado después de recorrer un día se encuentran por decirlo por la noche y bueno y el niño pues yo pensé que estaba contigo no yo pensé que estaba contigo entonces como se dan cuenta que no está el niño pues toca devolverse un día habían recorrido otro día que se devuelven ese es el segundo día y al tercer día lo encuentran en Jerusalén fíjate el simbolismo tan precioso que tiene este pasaje este es el tipo de predicación trinitaria que estoy tratando de sugerirles queridos amigos fíjate el tipo de predicación trinitaria entonces uno dice resulta que que era lo que hacían los varones diríamos los varoncitos que es lo que hacían los varones a los 12 años empezar a ocuparse de las cosas de su padre y cuáles son las cosas de su padre pues si el hijo es hijo de un sastre que hace que hace vestidos hace ropa pues entonces a partir de los 12 años tiene que ocuparse de las cosas de su padre es decir tiene que aprender el oficio de la sastrería si en cambio el papá era copero o era cocinero o era pastor el hijo tenía que aprender el oficio tenía que ocuparse de las cosas de su padre cuando llegan los 12 años de edad Jesús se ocupa de las cosas de su padre pero es ahí donde se revela la relación increíblemente íntima la relación profunda la relación perfecta entre Jesús y su padre por eso la respuesta de Jesús que suena un poquito fuerte tiene ese sentido le dice la mamá mira tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia él les dijo ¿por qué me buscabais? no sabíais que era necesario estar en la casa de mi padre dice aquí pues de hecho esta traducción tiene aquí una nota de pie de página veámosla dice los negocios literalmente las cosas las cosas de mi padre no sabíais que yo tengo que estar en las cosas de mi padre si el hijo si el hijo del sastre tiene que entrar a la sastrería si el hijo del carpintero tiene que entrar a la carpintería yo tengo que entrar en las cosas de mi padre y las cosas de su padre tienen que ver con el templo con los sacrificios con la oración con el pueblo de Dios que se reúne tienen que ver con la ley y la interpretación de la ley ese es el precioso mensaje que nos trae este pasaje Jesús que se ocupa de las cosas de su padre el versículo 50 nos dice ellos no entendieron las palabras que él les había dicho y luego el 51 descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón a ver cuál va a ser la anotación que nos dice aquí literalmente guardaba todas estas palabras en su corazón logoi entonces qué enseñanzas tenemos aquí que Cristo más allá de la filiación natural siente en su corazón descubre en su corazón una filiación más profunda él es hijo del eterno padre y tiene que ocuparse de las cosas de su padre porque ya llegaron los 12 años de edad una última anotación si nosotros hablamos de esta este ocuparse de las cosas del padre pues una pregunta muy natural es ¿por qué entonces no se quedó en Jerusalén? ¿por qué no se quedó ahí en el templo? ¿por qué desciende con ellos y se queda en Nazaret razón por la que lo llamarían Nazareno y continúa sujeto a ellos ¿por qué si se reconoce hijo del eterno padre está sujeto a María y José sólo hay una explicación posible porque entiende que es voluntad de Dios padre que él haga ese camino en el evangelio de Juan vamos a encontrar una expresión muy profunda muy bonita dice Jesús yo hago siempre la voluntad del padre y el salmo 40 dice salmo que la carta a los hebreos aplica a Cristo dice al entrar en este mundo dice dice Jesús aquí estoy para hacer tu voluntad de tal modo que la obediencia de Cristo a María y a José el reconocimiento de que María y José son una expresión indudablemente perfectísima del cuidado y del amor del eterno padre comprender eso es algo que Jesús recibe de su padre celestial es por obediencia al padre celestial por esa obediencia Cristo permanece sujeto a sus papás en esta tierra ahí tenemos un ejemplo de una lección una lección que ya nos introduce en la relación entre el hijo y el padre ese es el tipo de catequesis que uno debe dar cuando habla de la trinidad porque en este pasaje fíjate cómo aparece con toda claridad que él es hijo de Dios que él es hijo de Dios padre y que por amor y obediencia a Dios padre él vive en amor y obediencia a los papás en esta tierra vamos ahora a otro pasaje nos vamos a ir al capítulo quinto de san mateo en nuestra exploración sobre cómo es la relación entre cristo y el padre recordamos ante todo queridos amigos que los capítulos cinco seis y siete de san mateo corresponden a lo que llamamos el sermón de la montaña mateo cinco seis y siete y todos sabemos que el sermón de la montaña es un pasaje único en toda la biblia es la colección más extensa que tenemos de las palabras de Jesús muchos al reflexionar sobre el sermón de la montaña dicen que es el mejor resumen que tenemos del evangelio mismo algunos incluso dicen que es como una especie de constitución del cristiano es decir que el cristiano puede ver en el sermón de la montaña algo así como la síntesis de lo que significa ser cristiano y esto sin duda se justifica cuando empezamos a leer el capítulo quinto de san mateo y lo primero que encontramos ya sabemos que es las bienaventuranzas pero en esta ocasión lo que queremos destacar del sermón del monte es como cristo al dar estas enseñanzas fundamentales a sus discípulos todo lo pone en relación al padre celestial es decir el cristiano es ante todo el hijo del padre celestial como el mismo cristo es hijo del eterno padre después de las bienaventuranzas encontramos esto dice a ver donde tenemos aquí bien en el versículo 11 bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros porque destaco estos versículos 11 y 12 porque cristo presenta a sus discípulos como aquellos que continúan la misión de los profetas y hagámonos esta pregunta ¿quién envió a los profetas? pues pues Dios Dios fue el que envió a los profetas Cristo mismo se va a presentar como el enviado del padre la carta a los hebreos nos dice en sus primeros versículos de muchas maneras habló Dios por medio de los profetas en estos tiempos últimos nos ha hablado por medio de su hijo por medio de su hijo o sea que fíjate el Dios que envió a los profetas es el Dios que envía al hijo y el hijo enviado por el padre nos dice que nosotros somos como los nuevos profetas que hemos sido enviados por el padre es decir que Cristo está poniendo a sus discípulos en relación con el padre sigamos viendo otros pasajes en el versículo 16 dice brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos una vez más lo que Cristo desea es que los discípulos sean reflejo del padre es decir que obren como verdaderos hijos la característica del discípulo de Jesús es ser hijo del padre luego tenemos el pasaje que habla de la ley y los profetas esa parte por ahora la dejamos luego viene lo del odio sobre el adulterio es decir el carácter de la nueva ley pero observa lo que encontramos aquí en el versículo 33 todavía de este capítulo quinto habéis oído que se dijo no jurarás falsamente sino que cumplirás tus juramentos al señor pero yo os digo no juréis de ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey observa cuál es el criterio que da Cristo no jures por la tierra porque la tierra es el estrado de los pies de quien de Dios de Dios Padre no jures por el cielo porque es el trono de Dios de Dios Padre no jures por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey de nuevo referencia a Dios Padre claramente el tono que lleva el sermón de la montaña es de relación con Dios Padre avancemos un poco más donde se habla de lo que titulan como el amor verdadero versículo 43 habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen mis amigos si nosotros miramos todas las páginas del antiguo testamento en ninguna parte aparece que amemos a los enemigos en ninguna parte tal vez lo más parecido que hay y si tiene su parecido es aquella frase si tu enemigo tiene sed dale de beber tarea hay que encontrar ese versículo pero que se hable de amar a los enemigos era una novedad absoluta como justifica cristo esa novedad que dice para justificarla para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos es decir todo el tiempo jesús está insistiendo a sus discípulos lo primero que ustedes tienen que ser es hijos hijos del padre piensa lo que estamos comentando aquí en clave de catequesis en clave de pastoral en clave de evangelización todos estos pasajes nos están diciendo que hemos de vivir como hijos que nuestro vivir como hijos es nuestra verdadera vocación y sobre todo nos están diciendo no se puede vivir el evangelio no se puede considerar uno discípulo de cristo sino vive como hijo de papá dios y que es lo que hace el padre se hay hijos de vuestro padre que está en los cielos porque él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos una de las grandes novedades casi podemos decir la gran novedad del evangelio es lo que hemos comentado en otras ocasiones la transición de la lógica de la transacción a la lógica de la gratuidad el pasaje que explica esta transformación este cambio maravilloso es precisamente el que estamos en este momento considerando si amáis a los que os aman que recompensa tenéis amar a los que me aman eso se llama lógica de la transacción no hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos y si saludáis solamente a vuestros hermanos o sea yo solo saludo al que es mi hermano y también me saluda eso es lógica de la transacción que hacéis más que otros no hacen también lo mismo los gentiles y termina diciendo por tanto sed vosotros perfectos como vuestro padre celestial es perfecto no queda la menor duda de lo que se trata en el sermón del monte es de aprender a vivir como hijos de Dios pero ahora viene una pregunta cabe en cabeza humana cabe que nosotros digamos que Cristo nos propone este modelo sin que él lo viva eso no tiene sentido el primero que vive el evangelio y que por eso lo puede predicar con autoridad es Cristo el primero que nos da el evangelio es Cristo y el primero que vive el evangelio es Cristo de hecho Cristo mismo es el evangelio él encarna el evangelio él hace verdad y realidad el evangelio entonces si el evangelio sintetizado de alguna manera en estos textos si el evangelio consiste básicamente en aprender a vivir como hijo del padre celestial y si Cristo es la encarnación del evangelio entonces en Cristo se hace realidad todo esto él es el que vive en la lógica de la gratuidad él es el que es perfecto como es perfecto el padre celestial él es el verdadero heredero de los profetas que fueron enviados por Dios padre no fue Moisés el que os dio el maná fue mi padre el que está en el cielo afirmará el capítulo sexto de San Juan bueno ahí tenemos estos dos pasajes estos dos pasajes uno de la infancia de Cristo y otro del sermón de la montaña vamos a seguir avanzando en nuestra próxima clase con otros pasajes en donde se muestra este misterio trinitario pero de una manera que lo podemos ir digiriendo insisto para la pastoral no tantas imágenes por favor sobre todo espero no volverme cansón con esto sobre todo ay no esa imagen esa imagen de la comunidad no 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 por favor eso no es esa imagen no nos sirve lo que necesitamos lo que de verdad necesitamos es esta predicación bíblica que ustedes y yo podemos mejorar cada día predicación que nos introduce en la relación entre Cristo y Dios su Padre entre Cristo y el Padre y el don del Espíritu gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén